Hola chicas y chicas, el día de hoy vamos a hablar de un peluche pero primero vamos a contar un chiste ¿Por qué el tomate no toma café? ¿Por qué tomate? Pues vamos a hablar de un peluche que yo con mi dinero lo compré Y es un reno, se llama Chopper y es de una caricatura, un anime que a mi me gusta mucho Y hay unas frutas que te dan poderes La caricatura se llama Wampi y este se llama Chopper, es uno de los personajes Y pues Chopper es uno de los favoritos de la caricatura Es un reno que tiene poderes, se puede hacer un reno normal, esta forma O un reno así grandote, bien grande Pues Chopper es muy favorito porque es bien bonito de esta forma Él tiene la nariz azul y lo pedimos de una tienda de China Lo pedimos desde China Y pues aquí atrás tiene una capa que tiene la C de su nombre, que es Chopper Y pues también tiene un sombrero como todos lo notaron Y pues como dije es un reno Y pues aquí tiene sus pantaloncitos y pues todo Bueno pues, ¿qué les pareció chicos? Déjenme sus comentarios porque esto es todo en este video Adiós